¡Adecuadamente! ¡Adecuadamente! ¡Mío, mío! ¡Me voy a tirar el espectro y el talón por ahí! ¡Listo para despliegue! ¡Enemigo eliminado por Cerberus! ¡Hijo de puta, ya me han destruido Cerberus, macho! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡32-0 llevo! Bueno, no está mal ¡Vamos! 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 ¡Mierda, coño! ¡Ahora estoy pillando mucho! ¡Vamos! 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 ¡Que solo he matado a 36, primo! ¡Vamos! ¡Llevaba un 32-0 o algo así! ¡Bueno! ¡Ay, la hostia! ¡Qué malo! ¡No me jodas, tío! ¡Se me queda en el barril! ¡Ah! ¡Puta madre! Yo que les cojo el respawn por allí Y me mola coger el respawn ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Hemos perdido A! ¡Mierda! 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 de ayuda en camino espectro a la espera de órdenes talón a la espera transporte de avión en camino todavía no han ganado sigan como hasta ahora perdemos la hora de fermer uso hostia, que me cargo a los del equipo sigilo activado espectro invisible hijo de puta bueno pues otra partidita de Antonio Recio que buena Moncho tía que te has quedado igualado Moncho te has quedado igualado bueno pues no ha estado mal 61.6